Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? Está llovioso, ¿verdad? Bueno, aquí en la Ciudad de México está lloviendo, pero bueno. Con un gusto nuevamente aquí preparando la clase para todos ustedes. Hoy tenemos grandes sorpresas, pero sobre todo me interesa mucho saber si han aprendido las secuencias que hemos realizado. Es importantísimo porque los elementos son muy sencillos. Estas clases que nosotros ya les dimos tardan mucho tiempo. No son de la noche a la mañana. La segmentación que yo les di no se hace de la noche a la mañana. Por eso es importante que ustedes lo realicen en su casa. Los movimientos de braseo, los movimientos de la cadera, de la pelvis, del torso. No es de hoy lo hice y ya se me va a quedar. No, es estar trabajando, estar trabajando, estar trabajando. Y qué bueno, qué bueno que están con nosotros conectados para que puedan aprender algo más y de alguna manera poder ir a algún acto social y bailar. Bailar y ahorita con esta situación que estamos en el mundo, pues tratar de divertirse en su casa, tratar de relajarse y de desestresarse. De desestresarse. Esa es nuestra función precisamente, que dejes de pensar cosas tan terribles que están pasando y que te enfoques en disfrutar con tu familia, con tus mascotas, ahí en tu lugar. Entonces, pues esa es mi función, trabajar, que logres desarrollar las secuencias que yo te estoy indicando. Les quiero presentar a Arnold Liguera, maestro Arnold Liguera. Él fue campeón, tres veces campeón nacional de la Federación Mexicana de Baila y Danza Deportiva. Él logró el tricampeonato por la UNAM en el 2006, 2007, 2008. Él es una persona muy profesional en el tango. Él nos hizo, nos viene a hacer el favor de trabajar con nosotros, de apoyarnos y de enseñarles los elementos que él sabe. ¿Sí? Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Néstor. Muy buenos días. Bueno, sí, vamos a trabajar el día de hoy. Tango, tango argentino. Es una danza muy bella. Y, bueno, sí, empezamos. Voy a hacer un calentamiento. Ah, empezamos con el calentamiento. Yo hago un calentamiento, ya se lo saben, y después el maestro va a dar los elementos del tango, ¿sí? Él habla del tango argentino, el tango pasional, el tango por excelencia a nivel mundial. Entonces, vamos a calentar con nosotros y otra pasamos con el profesor. Adelante. Este, ¿sí? Bien. Hola, se están conectando. Ya está, ya llegaron tarde. Tienen medio punto menos, tienen punto menos. ¿Eh? Conste. ¿Eh? Como todos los mexicanos, somos bien puntuales. Somos bien puntuales y más los de la UNAM. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Sí? Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Sí se acuerdan lo que les decía? Por si no lo, no lo, este, llegaron un poquito tarde. Voy a retomar un poquito. Este, me interesa mucho que sigan ustedes, este, trabajando la disociación muscular. La parte de, la parte cómo se mueven nuestros músculos de forma independiente. Cómo segmentan los movimientos. ¿Me explico? Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Lo que les decía a mí, el maestro pasado, el maestro de Yus Mendoza, el de reggaetón. Son trabajos de años, pero trata de hacerlo, trata de intentar realizar los ejercicios, los movimientos, para que tu cuerpo lo vaya, lo vaya, este, recordando, lo vaya asimilando. ¿Sí lo explicó? Entonces, ¿por qué? Me preguntan la gente que por qué les estoy enseñando más cumbia. ¿Por qué les enseño más cumbia? Bueno, la cumbia, esta cumbia es mexicana. ¿Por qué se las enseño más? ¿Por qué enfatizo más? Porque es lo que más se baila. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que más se baila en todos lados. No bailas tanto reggaetón, no bailas tanto, este, salsa en línea, no bailas bachata, no bailas, este, perreo, no. Tú vas a una fiesta de 15 años, o a una boda, y bailas cumbia. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Bailas cumbia? Entonces, es lo normal, este, si tú sabes la cumbia, vas a bailar hasta con la abuelita de la quinceañera, o con el tío de la, de la, de la, de la, de la quinceañera, o el padrino. Entonces, los elementos son muy fáciles. Ya tenemos, recuerdenme, ¿cuántos, cuántos, este, figuras tenemos ya? Tenemos, giro, giro por abajo, giro por arriba, ¿qué más tenemos? Candado, por arriba, y candado por abajo, ¿cierto o no es cierto? Tenemos cuatro, cuatro. Con eso tú ya puedes ir a una fiesta y mira, va a ser la sensación. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer más elementos, este, las chicas, este, no pudieron venir hoy, tuvieron alguna, una asociación, pero lo voy a hacer con el maestro, vamos a hablar con el maestro. Voy a bailar con él. ¡Wow! Y también vamos a hablar tango, vamos a hablar tango. Entonces, vamos a empezar con un calentamiento, este, ¿amigo? ¿Sí? Ok. ¿Listo? Adelante. Ya se lo saben, vamos a empezar a calentar nuestro, nuestro cuerpo suavecito, enlajadito. Sigue. ¡Listo! Derecha, izquierda. ¡Vámonos! Muy bien. Perfecto. Sigue. Mira mi hombro. Vamos con el hombro, dice. Perfecto. Perfecto. Dos hombros. Uno. Sigue. 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 Cierro, pierna. Brazo. Me voy a abrazar. Mira. Me abrazo. Me quiero. Me quiero. Sigue. Me quedo. Tira brazo. Tira brazo. Cuatro más. Flexiona atrás. 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 Y jala brazo. Jala brazo. Jala brazo. Jala. Mira, mira. Mira. Sigue. Listo. Sigue. Sigue. Brazo más arriba. Brazo, brazo, brazo. Sigue. Sube rodilla al frente. Flexiona. Mira. Mira el brazo. Sube. 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 Última vez. Uno. Sigue. Sigue. Excelente. Sigue. Última vez. Sigue. Vamos a hacer un estiramiento. Listo. Sigue. Inhala. Sala. Inhala. Sala. Perfecto. Y vamos a pasar al estiramiento. Muy bien. Muy bien. Listo. Inhala. Bien. Una vez. Fuerda. Mi brazo derecho. Mueve. Rápido. En el que... Siguiente. 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 Última vez. Ya que no voy a hacer más. Vamos a decir bajamos la rodilla. Voy a quedar ahí. Abro más piernas. Un poquito más. Bajamos la rodilla. Estiro la rodilla. Ahí me quedo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abajo. Bajas un poquito más. Bajas un poquito más. Y vuelve a abrir un poquito más. Abre más piernas. Y estira la rodilla. Estira la rodilla. Estira la rodilla. Estira la rodilla. Presiona la rodilla. Abre un poquitito más. Ahí me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cierro piernas. Cierro piernas. ¿Sí? Cierro piernas. Eso es. Tomo punta de los pies y estiro las rodillas. Estiro las rodillas. Ahí sostengo 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y flexiono la rodilla. Subo despacio. Muy bien. Ok. ¿Ya estás bien? ¿Ya no tienes frío? ¿No tienes frío? Perfecto. Bien. Pues vamos a empezar con pasos muy sencillos de tango, súper sencillos. Y después lo hacemos, este, retomamos después la fase de parte de la cumbia. ¿Les parece bien? Los digo con el profesor Arnold. ¿Sí? Adelanta. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? De la línea para atrás. Ahí, ahí, ahí. Este, bueno, vamos a empezar con tango argentino. Muchos piensan que el bailar tango argentino es hacer un montón de pasos, cargadas. Pero, en realidad, de lo que se trata es de disfrutar la música y caminar a brazar. Para eso vamos a hacer unos pequeños ejercicios básicos, antes de dar el paso básico. Sobre todo para concientizar un poco la estructura de la música. No sé si se podrá poner música, por favor. Vamos a empezar por caminar. No tenemos que hacer un círculo. Caminamos en el sentido contrario. Para los hombres, podríamos tener esa postura. Para las chicas, sin miedo. Por eso vamos a seguir caminando. Normal. Caminamos en el sentido contrario. Vamos a empezar. 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 con estos instrumentos y de tal manera que cuando estemos caminando el paso concuerde con este es el tiempo que necesitamos ahora vamos a hacer lo mismo pero viendo hacia atrás eso, muy bien entonces es importante tener conciencia de este este ritmo que vamos a encontrar en todos los ángeles son los tiempos fuertes y va a ser una guia para poder sincronizar los pasos por eso es muy importante practicar cada vez que caminemos sincronizarlo cada sonido es una pesada eso bueno, ahora vamos a hacer este mismo ejercicio ya lo hicimos caminando hacia adelante ya lo hicimos caminando hacia atrás ahora lo vamos a hacer lateralmente lateralmente ahora que ponga la música vamos a dar un paso lateral tratando de que sea largo vamos a desplazar 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 eso muy bien el paso básico tiene varios elementos ya vimos como es caminar al frente caminar hacia atrás vamos a desplazar en este caso la apertura ¿no? y hay uno más que es el cruce vamos a hacer un ejercicio previo igual con música vamos a caminar primero con pie derecho atrás vamos a dar un paso dos pasos tres pasos y cruzamos volvemos a salir con derecho uno dos tres y cruzamos ya venimos uno dos tres cruzo salgo con derecho hacia atrás uno dos tres cruzo uno dos tres cruzo dos 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 tres tres uno tres muy bien entonces ya tenemos estos elementos ya podemos hacer nuestro paso básico el paso básico del tango consta de ocho pasos ese paso básico nos va a ayudar a estructurar una serie de si vamos integrando los elementos una serie de pasos de secuencias entonces entonces es importante que tengamos en cuenta como se hace este paso entonces voy a hacer voy a hacer primero el paso para las chicas empezamos con pie izquierdo con pie izquierdo un paso al frente uno ese pie que está libre lo vamos a hacer a un lateral derecho dos vamos a dar dos pasos atrás tres cuatro cuatro y en el cinco cruzamos cambiamos de peso salimos con derecha seis juntamos siete ocho otra vez entonces eso uno izquierda al frente juntamos lateral dos tres cuatro cinco cruzamos cambiamos de peso seis paso atrás y un lateral siete y ocho no hay tanta complicación en este paso ahora lo vamos a hacer de espalda entonces empiezo izquierda uno dos tres cuatro cuatro cinco cambio de peso seis siete ocho lo vamos a hacer del otro partido más uno punto dos uno tres cuatro cinco cruzo un paso atrás seis lateral siete y ocho ese es para la mujer eh o cual para el rol que le llaman seguidor o es quien dispone ahora lo vamos a hacer para el otro rol que es el hombre si quiere estarlo bien si están yo lo voy a hacer están ok entonces va para el rol del bar empezamos con pie derecho atrás uno lateral izquierdo dos dos pasos al frente tres cuatro cinco uno junto los pies doy un paso al frente con izquierda seis punto lateral siete izquierdo ocho va otra vez si están entonces empiezo con derecha hombres hacia atrás uno punto lateral izquierda dos dos pasos al frente tres cuatro cinco cambio de peso un paso al frente con izquierda seis punto lateral siete ocho bueno no hay tanta complicación ahora el maestro me va a ayudar nos vamos a tomar en este tipo de abrazo que es el de práctica entonces el maestro va a como el hombre el rol masculino y yo como el rol masculino bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro y ocho y dos uno dos tres cuatro cinco tres siete uno ocho y ocho y dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 y bueno este paso como les decía es el paso más básico y hemos estado haciendo la caminata adelante y atrás laterales este cruce de una forma digamos que no tan técnica porque el tango argentino tiene esa ese estilo con el cual nosotros podemos identificar luego luego la danza para eso bueno necesitamos darle ciertos elementos técnicos que pues si son un poco son bastantes elementos no desde las posturas que debe de tener cada parte del cuerpo y ya cuando estemos en los movimientos ya con más dinamismo de igual manera tenemos ciertas posturas ciertas formas de hacerlo entrar a la parte técnica si es un poco complicado pero bueno requiere más sesiones entonces nos vamos a quedar con esta parte de la nos vamos a quedar con esta parte de la del paso básico bueno hemos identificado les voy a hablar de las posturas más o menos entre 15 posturas que debe de tener el cuerpo vamos a hablar desde los pies primero empezamos por los pies y vamos a llegar a la cabeza una de las posturas principales es mantener los pies en B o bien mantenerlos juntos lo recomiendo siempre para los hombres mantener los pies lineales para las mujeres la posición en B en el caso de la chica les da un poco más de estabilidad ¿no? la posición cerrada o lineal es un poco más por complicada sobre todo por el equilibrio ¿no? pero recomiendo que los varones tengan esa posición independientemente también lo pueden hacer en B ¿no? pero bueno es mi recomendación hay otra postura que tiene que ver con el peso del cuerpo cuando hacemos los cambios de peso es cierto que casi el 100% queda en un solo pie cambiamos queda en un solo pie aquí hablamos de un porcentaje de un eh 80 20 por ciento en el tango no utilizamos completamente salvo algunas excepciones todo el peso en un solo pie eso es lo que no es es lo que hay que evitar lo correcto sería un 80% y un 20% ese 20% lo vamos a depositar en el canto en el perfil del zapato ¿no? esta es la posición posición muy importante ahí esta posición o lateral aquí estaría el 100 aquí recargaría ese 20% recargo ese 20% recuerden recuerden no tener siempre el 100% en una sola pierna porque eso nos va a traer desequilibrio entonces bueno tenemos ya tenemos la B ya podemos tener también los pies lineales la segunda postura sería mantener ese porcentaje un 80% un 20% ¿no? eh el otro punto es siempre mantener los talones juntos en ningún momento quedar con los pies abiertos siempre mantener los talones juntos ¿no? hay otra postura un poco más difícil que es juntar los huesitos estos de aquí estos huesitos estos huesitos estos huesitos que tenemos aquí al de los tobillos perdón es decir es como si quisiéramos ladear los zapatos los pies para que los tobillos se funden esa es otra posición un poco más difícil eh pero debemos de tratar de hacerlo ya sea que tengamos los pies lineales o en B bueno de ahí vamos a ir subiendo me faltó otra postura que es la intención al baile que le llaman es decir aquí mantengo yo mi eje pero cuando trato de hacer mi intención paso mi peso a los metatarsos es decir no mantengo el peso de mi cuerpo en los tacones sino los envío hacia el frente y pareciera que salgo de eje ¿no? bueno esa es mi intención de baile que es otra postura que debemos de tener para los pies bueno de ahí vamos a ir subiendo vamos a llegar a las rodillas las rodillas eh pueden estar eh semi-personadas es decir no es completamente mirada hay una flexión en este momento están semi-personadas tal vez por el pantalón no se ve pero debemos de destrabar la rótula ¿no? tampoco estoy diciendo que flexionemos mucho debe de ser algo imperceptible bueno de ahí nos vamos a ir subiendo hasta llegar a los aductores son estos músculos que tenemos aquí esos músculos son importantes para esta lanza porque los vamos a utilizar casi para todo ¿no? entonces estos músculos deben de ir tensos en todo momento deben de estar tensos bueno ahí vamos a ir subiendo hasta llegar a la pelvis la pelvis la pelvis igual debe de estar alineada en ningún momento engorbarla y tampoco deslizada hasta el pene justamente en el punto médico ¿no? bueno a partir de la de la pelvis hacia abajo todas estas posturas nos van a ayudar a mantener a mantenernos afianzados hacia el piso ¿no? para esta danza y para muchas otras manejamos digamos que dos fuerzas una que se afianza hacia el piso y de la cintura hacia arriba se trata de enlongar es decir de estirar y en ese punto entonces vamos a ver las posturas que debemos de tener de la cintura hacia arriba empezamos con el abdomen bueno el abdomen trataremos siempre de mantenerlo sumido como de succionando succionando la barriga ¿no? y debemos de ser capaces también de mantener la respiración contraer el abdomen y mantener la respiración eso hace que nuestra espalda se vaya estirando la otra postura es el pecho el pecho debe de estar completamente abierto las alitas que le llamamos los homópatos deben de estar completamente cerradas algunos maestros algunos maestros nos decían que para llegar a ese punto se necesita tener un pliegue justamente en medio de la espalda quiere decir que el pecho está completamente abierto bueno tenemos otro punto que es los hombros hay veces en cuando se está bailando se llegan a subir no para bailar tanto necesitamos bajarlo y la otra postura es rotarlos al frente no solamente bajarlos sino rotarlos al frente y más aparte abrir el pecho parece algo contradictorio abrir el pecho los hombros y rotarlos al frente si se puede es cuestión de irlo practicando y bueno contamos las posturas de las manos esta mano si cerramos el puño debe de estar a la altura de nuestro homo en el caso de las chicas igual a la altura del homo siempre tratando de formar un triángulo ¿no? y la digamos que la última postura vendría siendo la cabeza tratar de mantenerla erguida porque estemos con el pecho abierto los hombros abajo y rotarlos muchas veces se tiende a bajar la cabeza hay que mantenerla erguida ¿no? bueno todas estas posturas hay ejercicios muy específicos que se hacen sesión a sesión para ir incorporándolos a la memoria corporal no es de la noche a la mañana ni en una sesión es algo que se tiene que ir trabajando entonces si queremos incorporar todas estas posturas a la hora de caminar lógico se van a ir modificando ¿no? es decir de la cintura hacia arriba mantenemos esa fuerza en los hombros el pecho abierto la cabeza es la fuerza dinámica y de esa manera ya empieza a tomar forma nuestros movimientos ya se ve más parecido a un ganguejo ¿no? para las posturas de la cintura hacia abajo de igual manera se necesitan irlas trabajando ehm me gustaría maestro si me hace vamos a hacer vamos a bailar el maestro me va a conducir tratamos de hacer los pasos a tiempo ya vimos este punto voy a poner la música voy a poner la música traten de ir descubriendo ese pulso e irlo integrando entonces mi maestro me va a hacer otra cosa otra cosa esto cada vez que vayan a una milonga es el lugar en donde se baila tango o bien milonga es también un ritmo argentino muy anterior al tango es tiene esas dos acepciones ¿no? entonces cuando tenga la oportunidad de una milonga verán que siempre van a ir desplazándose en sentido contrario a las manecillas del reloj entonces y el paso básico lo empezamos con uno atrás cuando estén bailando en una milonga evitar ese uno es salir lateral porque tenemos alguna pareja atrás como no podemos ver lo más seguro es que podamos pegarse ¿no? entonces es recomendable siempre salir del lado en el número dos en la base entonces el maestro me va a hacer el favor de llevarme y tratamos de sincronizar nuestros pasos al tiempo de música con el otro que se va a hacer el ritmo y las 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 ¡Gracias! Amén. 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, si se pueden dar cuenta con estos elementos, con el paso bajo, inclusive caminando, se puede bailar perfectamente un tango, ¿no? Claro, si ya se tiene más habilidad, se pueden ir metiendo otros elementos. Pero, en sí, como dicen algunos argentinos, el simple hecho de abrazar a tu pareja, caminar, ir al compás, el tiempo de tango, es más que un deleite, ¿no? Bueno, como se pudieron dar cuenta, hicimos el paso básico. No solamente, este, lo hicimos, hubo una parte en donde caminamos. Y tratamos de ir caminando con ese pulso. Tum. 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 ¿No? Entonces, eso, eso es lo más importante, pienso. Que, cuando escuchen ustedes un tango, inmediatamente traten de identificar ese pulso. Esos tiempos. ¿No? Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a bailar otra vez. Para que quede claro el paso básico. Ahora vamos a cambiar de roles, que voy a llevar al maestro, y, este... tratando de buscar ese pulso y de hacer el básico. Y si se les complica un poquito Pueden solamente caminar Caminar, caminar Y si no aplaudir Quiero decir algo bien importante Yo no sé bailar tango El profesor me va a llevar Él me va a guiar Eso lo decía la vez pasada Si el hombre, el guía, sale a llevarte Ya vas a bailar ¿Me explico? Yo me voy a dejar llevar nada más Yo no sé bailar, ¿vale? Bien Entonces yo acá, compro la máquina ¿Sí? Listo Y aquí les ocurre La izquierda, la derecha 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 Muy bien, bueno, así como estoy bailando con el maestro, en los inicios del tango, eso hacían también en Buenos Aires. Trataban de practicar entre ellos para después ir a donde estaban las minas, o sea, las chicas. Ya no eran tan inexpertos, sino que ya iban con cierta confianza para poder desenvolverse en la pista. Bueno, otro elemento para los que guían es saber utilizar su cuerpo, transmitir esa energía para que la persona o la pareja pueda entenderlo. Que ese es también otro tema muy importante, el cómo guiar. Nosotros tenemos una conexión con nuestra pareja a través de los brazos, a través del torso. Esa energía que se genera moviendo el torso, moviendo algunas partes de las manos, son indicaciones que le dan a nuestra pareja para saber qué postura deben de tener, en qué momento debemos de avanzar, qué direcciones sentimos. Es decir, es toda una comunicación no verbal. Y quien domina esto, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es como darse a entender, ¿no? Pero sin tener, sin mencionar, sin dar alguna palabra. Que también es un punto importante de técnica. Desgraciadamente tenemos poco tiempo. Y, pero, bueno, no sé si haya más oportunidades. Pero, si no, espero que les haya gustado. Y sobre todo que tengan esa chispa de querer seguir aprendiendo, que esté estrictando argentino. Pues, un aplauso para nuestro gran maestro que nos vino aquí a apoyar. Nos vino aquí a apoyar un poquito. Bueno, este, hay una cosa importante. Entonces, no terminamos, ¿eh? Vamos con la cumbia, vamos con la cumbia. Todavía nos falta un poquito de cumbia. Pero necesito que recuerden lo que ya teníamos anteriormente. Quise aprovechar al maestro, por eso dejé al final esto, porque es muy importante lo que les dijo, este, lo que les está aportando. No cualquiera sabe hablar tango. Entonces, ahorita vamos a hablar lo que nos queda de cumbia, rapidísimo. ¿Me explico? Nos quedamos en la vez pasada. Ahora, ahora el maestro me va a ayudar. Fíjense bien lo que voy a hacer. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que hicimos candados? ¿Se acuerdan que hicimos candados? ¿Sí o no? Candados. Ahora, voy a hacer este elemento. Observen, por favor. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí falta el open. El número cinco es el open. ¿Qué voy a hacer? Hago esto. ¿Sí o no? Lo voy a repetir nuevamente. Uno, dos, tres. Voy la señal con la mano open. Pero voy a cambiar de mano. Cambio de mano. Ojo, lo voy a hacer lento. Uno, dos, tres. Hago el open. Y mira la mano. ¿Sí la observaste? Una vez más lo voy a repetir. Uno, dos, tres. El número cinco. Repite. Haz lo mismo. No, no te parece. O sea, hazlo. No te parece. Uno, dos, tres. Mira el cambio de mano. Ahí está. Cambio de mano. Luego, luego. Te voy a iniciar. ¿Qué número lo voy a cambiar? Va. Uno, dos, tres. Mira ahí te va. Uno, dos, tres. En el número dos, solté. El número dos. Ahí te va. Obsérvalo. En cámara phantom. La tengo aquí. Uno, dos, tres. ¿Sí? Otra vez. El puro cambio. Un, dos, tres. Una vez más. Súper lento. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Otra vez? Un, dos, tres. En el dos. ¿Otra vez? Despacio. Uno, dos, tres. Excelente. Muy bien. Una vez más. Un, dos, tres. Pero voy a elevar. Es el número tres. Lo voy a elevar. Observa. Un, dos, tres. Elego y la paso. Es rápido. V, espíralo. Un, dos, tres. Cambio de mano. ¿Sí? Lento. Voy aquí. Mano izquierda. Uno. Cambio de mano. Y paseo. Excelente. Excelente. Una vez más. Una vez más. Izquierda. Izquierda. Uno. Cambio de mano. Y traslado. Excelente. Muy bien. Muy bien, Abigail. Muy bien, Mario. Alejandro. Muy bien. Va, otra vez. Vámonos. Y dice. Izquierda. Izquierda. Y dice. Un. Excelente. Vámonos desde las cuatro cumbias. Desde las cuatro cumbias. Luego, luego. Más rápido. Y dice. Uno. Dos. Tres. Termina cuatro. Y. Excelente. Una vez más. Una vez más. ¿Vale? Vale. Seis. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Cambio de mano. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Otra vez. Vale. Vale. Sería. Listo. Uno. Dos. Tres. Cambio de mano. Ya quedé aquí. Ya quedé aquí. ¿Te acuerdas que me iba para allá por abajo? Yo lo hago. Mira. Para acá. Eso. Me estoy haciendo el púmulo. Otra vez. Solamente voy a hacer el traslado. Atrás. Tres. Eso. Por abajo. Arriba de ella. Y ahí está. Cierra. Maneja tu pie atrás. ¿Cuánto te hizo? 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 Cambio. No atrás. Cambio de mano. Pierna atrás. Otra vez. Pierna atrás. Eso. Termina. Excelente. ¿Si ya te fijaste? Es el mismo que hicimos en el primero. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Otra vez. Desde el cambio de mano. Seis. Siempre. Arriba. Perdón. Arriba. Eso. ¿Si? Va. Una vez más. Busca la cara de ella. Busca la cara de ella. Va. El cambio de mano. Ahí está. ¿Si o no? Hice la figura de la vez pasada, pero con cambio de mano. La vez pasada no cambié de mano. Otra vez. Aquí. Cambio de mano. Ahí está. Muy bien. Hice la figura de la mano. ¿Si? ¿Si? Voy a hacerlo rápido. Con música. ¿Si? Una música muy, muy padre. Va. Va. Sale, vale. Dale. Dale. Sube. Cinco, seis, siete, ocho. Cambio de mano. Uno. Cambio de mano. Última vez. Cambio de mano. Último. ¿Ya te fijaste cómo? ¿Ya te fijaste cómo? ¿Ya te fijaste cómo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien. La próxima clase voy a hacer otra figura con la parte por arriba, pero me da mucho gusto que estés aprendiendo que estés aprendiendo las cosas con el profesor, con tu servidor. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más. Creo que la última clase es el viernes, ¿no? Esperemos que concluyamos bien el próximo viernes. Les agradezco mucho su presencia. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias por venir. Gracias, Leon. Me da mucho gusto. Saludos y ánimo. Ánimo. Gracias.